Una rabasa nervi de los años finales de los 80 quizás. Le quité el sillín, ahora voy a intentar quitar el manillado, las ruedas y me llevo lo que es el marco con los frenos. Bueno, ya he de montar las ruedas, los frenos los he abierto, quitar las zapatas. Ahora voy a intentar quitar el manillar con estos tornillos. Estos dos tornillos los he sacado, pero estos me están costando un huevo. Como que no hay espacio aquí para meter ningún tipo de llave. Madre mía, ha sido consigo. La señal es que ya sale. ¡Hostia! Me ha costado mucho. Mira, a medida que se enrosco, la va saliendo por aquí. Mirad estas bolitas, va a tener un poco nerviosa ahora. Es que la va saliendo por aquí. ¡Aleluya señores! Por fin lo conseguí. ¡Wow! ¡Caray! Tantos años que estaba pegado, eh. Como la cheminotras, va a tener hermosa armada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le puse esto encima del tornillo para que no se lastimara, pero aún así... Y le di martillazos, entonces cayó. Ahora por la otra biela. Y ahora para que no haya fallo, a ver, se saca esto, uno, dentro, así, ahí dentro, aquí saldrá la biela, vale, el eje de pedalier. Y ahora para que no haya fallo. Gracias. Gracias.